A continuación vamos a leer el programa para el día de hoy. En primera parte la instalación con los himnos correspondientes a himno nacional de la República de Colombia, himno de la Universidad Pedagógica Nacional, palabras del señor rector de la Universidad Pedagógica Nacional, palabras del profesor doctor Alejandro Álvarez Gallego, palabras del profesor Maximiliano Prada Duzán, en conmemoración a los 350 años de Juan Amos Comenio, presentación de la Orquesta e Instituto Pedagógico Nacional, dirigida por el maestro Rafael Biceño, y un acto final de celebración. Damos inicio pues a este evento con el himno nacional de la República de Colombia. ¡Oh gloria y paz sigla! ¡Oh júbilo y mortal! El surco de dolores, el bien termina ya, el bien termina ya. Todo se me hace sentirse, ¿oh gloria y mortal? El surco de dolores, el bien termina ya. Se solo ríe de noche, la libertad sublime, que rampan las auroras de simple y simple luz. La humanidad entera entre cadenas tienen, comprenden las palabras del que moría en la cruz. La humanidad entera entre cadenas tienen, que rampan las auroras de simple y simple luz. La humanidad entera entre cadenas tienen, que rampan las auroras de simple y simple luz. Hipno Universidad Pedagógica Nacional Somos las voces de la universidad, sembramos flores donde haya adversidad, por los caminos de justicia y libertad, somos los cantores, los cantores de la paz, somos los cantores de la pedagógica, compañeros por la patria tenemos que conquistar la gloria de ser maestros para salir a enseñar, por los campos y ciudades hasta que veamos brotar Entre luces de fe y ciencia, una nueva sociedad, somos las voces de la universidad, sembramos flores donde haya adversidad, por los caminos de justicia y libertad, Somos los cantores, los cantores de la paz, somos los cantores de la pedagógica. Muchas gracias, pueden tomar asiento. A continuación, palabras del señor rector de la Universidad Pedagógica Nacional, una breve reseña, el doctor Leonardo Fabio Martínez, doctor en educación en ciencias de la Universidad Estatal de Paulista, Brasil, licenciado en química y magíster en docencia de la química por la Universidad Pedagógica Nacional, fue decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología y profesor de planta, departamento de química de la universidad. En este momento, el rector de la Universidad Pedagógica Nacional, fue editor y editor de la revista Tecne, Epistema y Didaxis de la Facultad de Ciencia y Tecnología, tiene experiencia y publicaciones nacionales e internacionales en el área de enseñanza de las ciencias, en los temas con el enfoque CTSA, la formación de profesores, las cuestiones sociocientíficas y la argumentación y la epistemología de las ciencias. Bueno, muy buenos días a todos y todas, muchas gracias por estar aquí, en primer lugar un saludo especial fraterno a los colegas que me acompañan en la mesa, profesor Mauricio Bautista, el director de nuestro Instituto Pedagógico Nacional y que hoy también hace posible que nuestros niños, niñas, jóvenes estén aquí, muchas gracias por el aporte en esta conmemoración, que no es solamente de la Universidad Pedagógica Nacional, sino también del Instituto Pedagógico Nacional y ya vamos a ver por qué. Entonces, mil gracias por estar aquí con ese aporte tan lindo. Igualmente, saludo al profesor Raúl Córdoba, nuestro vicerector académico, profesor Alejandro Álvarez, quien va hoy a desarrollar unas reflexiones sobre el tema de la Universidad Pedagógica Nacional, nuestro tema, nuestro compromiso, nuestra pasión, desde otro punto de vista, otra historia, nos va a contar el profesor Alejandro y el profesor Maximiliano, director de nuestro doctorado interinstitucional en educación, quien nos pusimos a conversar y se hizo una propuesta desde cada doctorado al consejo académico para conmemorar los 65 años, pero en el marco de estos 65 años iniciar un ciclo de conferencias de reflexiones sobre la vida y la obra de Comenio en este 2020, con la idea no solamente de iniciar esta reflexión sobre Comenio, sino que cada año tengamos un pedagogo de referencia que podamos ir analizando su obra, su legado y cómo desde la Universidad Pedagógica Nacional se potencian estos aportes. Entonces, es una apuesta a mediano plazo, a largo plazo, que inicia el día de hoy. Por supuesto, un saludo a todos los funcionarios que nos acompañan, qué bueno encontrar este sentido de pertenencia con nuestra institución, con nuestra historia, los maestros que nos acompañan también, estudiantes, egresados, toda la comunidad universitaria unida en este momento. Quiero llevar a cabo las palabras con el texto de la columna que escribí en El Espectador, la última columna e ir realizando algunos análisis y también ir ampliando algunas ideas. Primero, quiero decir que es muy importante para el comité directivo esta celebración, porque la mayor parte del comité directivo, prácticamente todos somos hijos de esta celebración. Gracias. 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 scans. Gracias. h Desarrollado en 1916 fue cuando se empezó a gestar con la ley 62 de 1916 y el decreto 1039 de 1917 ya como tal lo dejó en firme y se llevó a cabo este primer congreso pedagógico. Era la oportunidad para precisamente colocar como el centro de la reflexión la educación, la pedagogía, cuál sería la construcción en términos de país de estos campos de conocimientos. Y también en este contexto el gobierno pues empezó a pensar o a generar un marco normativo que después terminaría con la creación del Instituto Pedagógico Nacional para Señoritas. El cual estuvo en funcionamiento entre los años 1927 y 1951, justamente cuando empieza a surgir la Universidad Pedagógica Nacional para Señoritas en el año de 1951. Hay que decir que como lo han documentado varios intelectuales de nuestra universidad que han estudiado el tema de las tendencias pedagógicas en Colombia, somos producto como de la convergencia o bueno, históricamente se fueron construyendo como tres grandes tendencias en el pensamiento pedagógico y el primer momento cuando surge el Instituto Pedagógico para Señoritas y luego Universidad Pedagógica Nacional, yo creo que hay dos grandes tendencias, uno pues es toda la pedagogía alemana, toda la tradición alemana y luego la tradición francesa, pero inicialmente está la tradición alemana como el origen de lo que es el Instituto Pedagógico de Señoritas y lo que es la Universidad Pedagógica Nacional. Precisamente pues fue también por iniciativa gubernamental que se plantean que varios extranjeros vengan a construir este proyecto que fue liderado por la pedagoga alemana Francisca Radke, que estuvo en un primer momento en Colombia entre 1926 a 1936 y después regresa en 1951. Pero en este periodo pues hay una clara apuesta por lo que es las pedagogías activas, la escuela activa, la formación a partir del trabajo, que también tiene un papel muy importante en este tema. Hay un, digamos, todo un contexto social y político en esa época, no fue fácil iniciar toda esta apuesta de formación desde este campo, desde esa pedagogía activa, desde esta tradición alemana y de hecho en el país entre 1926 y 1928, hay una serie de situaciones que llevan a que las escuelas normales que se venían ya también gestando empiezan a cerrarse por problemas de financiación. Entonces aquí no fue fácil iniciar este proceso y esta consolidación. Hay que decir entonces que el IPN abrió sus puertas, o lo ha dicho pedagógico para señoritas, que es el origen del Instituto Pedagógico Nacional, el 9 de marzo de 1927. Había un grupo de 69 niñas que estaban aquí en este proceso, una persona que las lideraba, y cuatro precisamente alemanas que estaban desarrollando el tema formativo. Lo que significa que nosotros en este año estaremos cumpliendo 93 años en nuestro Instituto Pedagógico Nacional, que también debemos conmemorar. Esta idea, Alejandro Lavalle desarrolló mucho más, es como una iniciativa que me parece muy interesante para la universidad, y es poder conmemorar lo que es la formación de maestros en Colombia, como la universidad como ha estado dedicada a la formación de maestros de Colombia por más de 90 años. Si bien es cierto, como institución de economía superior, conmemoramos 65, en realidad la trayectoria es mucho más extensa, y creo que esto debemos posicionarlo, digamos desde el punto de vista institucional, al empezar a conmemorar esa historia de la formación de maestros en Colombia. Entonces tenemos ahí este como primer momento, también ahí quiero señalar unas cosas importantes, y es el nacimiento de la Facultad de Ciencias de la Educación para Mujeres en Colombia, en 1934, también había una facultad, ahí empezó otra vez a la Facultad de Educación de la Universidad Nacional también, esta y había otra en Tunja, esas escuelas, esas facultades de educación, es lo que más adelante van a configurar lo que es pues en última la escuela normal superior. Hay que decir que Francisca Ratke salió, digamos, del tope agüeco de señoritas en 1936, debido a algunos cuestionamientos del orden de algunos políticos fundamentalmente liberales, por, digamos, diferencias en los planteamientos de formación que se hacían en el Instituto. Y creo que ahí hay unos elementos de contexto importantes, que es como pues hay que decir que políticamente, pues los gobiernos que precedían todo esto eran conservadores, y luego viene toda una tendencia más desde los liberales, que llevan a que en 1936 precisamente nazca la escuela normal, que tenía un carácter mixto, distinto a lo que veníamos presenciando, el Instituto Pedagógico que era para señoritas, y toda la idea de las facultades de educación para mujeres. Entonces, aquí se inicia una perspectiva diferente, hay un énfasis muy importante por una educación laica, y hay políticos e intelectuales liberales que contribuyen en ese progreso como José Francisco Socarraza, Agustín Eto'o Caballero, y ahí diríamos que es en la escuela normal superior que empieza a ver una influencia de esta perspectiva más, esta trayectoria pedagógica francesa, con la Escuela Superior de París, que hace un énfasis pues en la formación científica en relación con la formación pedagógica. Aquí entonces tenemos este periodo ya, Instituto Pedagógico de Señoritas, Escuela Normal Superior, y nuevamente en el 50, como lo decía antes, en el 51 regresa Francisca Ratke a Colombia y empieza a trabajar con la idea de la Universidad Pedagógica Nacional Femenina. Entonces, el primero de febrero de 1955, la institución de transforma de la Universidad Pedagógica Nacional Femenina, estoy hablando del Instituto Pedagógico Nacional para las señoritas, o sea, se recoge esa tradición, y está compuesta precisamente por el Instituto Pedagógico Nacional, las facultades universitarias, el Instituto de Bachillerato y las escuelas anexas, con miras a contribuir con el desarrollo de la educación en el país y de proyectar la transformación de los establecimientos escolares en instituciones de alta calidad para el desarrollo y la circulación del saber y de la ciencia. Durante los años 50 y 60, la Universidad Pedagógica lideró la formación de profesoras a partir del modelo de unidad homogénea, basada en la formulación de alternativas pedagógicas desarrolladas en las prácticas que las maestras en formación llevaban a cabo en el preescolar. Y en las escuelas primarias anexas, en las actuales instalaciones del Nogal y de la calle 72. En 1962, la universidad quiere su carácter nacional y pasa a convertirse en una institución mixta. A partir de allí, y con más de seis décadas consagradas a la educación de la sociedad colombiana, la universidad ha contribuido con la formación de maestros, la profesión de conocimiento educativo, pedagógico y didáctico, así como el análisis crítico del sistema educativo colombiano y de las políticas educativas, impactando a su vez la formación de niños y jóvenes de los distintos niveles educativos, contribuyendo de manera importante con la transformación de la educación colombiana. Aquí quiero, digamos, resaltar algo de esta década de 60 y es que hasta antes de esta época estábamos muy orientados a la formación, la docencia, pero digamos el tema de la investigación era algo tangencial. Creo que es a partir de la época de 60 que la investigación empieza a ser algo central en la universidad con la creación del Instituto Colombiano de Pedagogía, ICOLPE, que fue en 1968 y en donde tenía la pretensión de vincular investigadores del ámbito nacional e internacional para trabajar estos temas de educación y pedagogía, que es el antecedente del Instituto de Investigaciones Pedagógicas que surgió en 1971 y en 74 pues lo que es el Centro de Investigaciones de la Universidad Pedagógica Nacional. Entonces creo que aquí la universidad, además de formar, trabaja en docencia y empieza a desarrollar conocimiento a partir de la investigación. Su carácter público le ha permitido liderar y participar en proyectos cruciales en el contexto nacional como el movimiento pedagógico de la década de 1980. Aquí quiero también destacar cómo la universidad se vinculó a todo el ejercicio de la dignificación de la profesión docente en Colombia, el reconocimiento de la profesión que tuviera un estatus social que fuera valorada de manera significativa y el movimiento pedagógico cumplió un papel importantísimo en esto. Precisamente profesores de la universidad pedagógica fueron invitados a escribir en uno de los primeros números, el primer número, digámoslo así, de la revista de la Federación Colombiana de Educadores, de la revista Educación y Cultura. Y también empieza a participar activamente en la construcción del estatuto docente que después se va a consolidar más adelante en la década del 90. Entonces, como lo decía, su carácter público le ha permitido liderar y participar en proyectos cruciales del contexto nacional como el movimiento pedagógico de la década de 1980, el programa de reiniciación del 1991, que sería otro hecho que quiero destacar, la universidad contribuyó en todos los procesos de alfabetización de las personas que habían dejado las armas en los problemas de desmovilización del M-19, el Quintín Lame y el EPL. La universidad estuvo en esta década del 90 contribuyendo a la construcción de la paz y muchos de los desmovilizados desarrollaron sus estudios de educación media, se hicieron bachilleros en la Universidad Pedagógica Nacional. También aquí en esta década del 90 están los aportes de la Expedición Pedagógica Nacional, el compromiso con los planes educativos decenales y la contribución en el desarrollo de políticas educativas pertinentes para el país. Es ahí donde surge en 97 el proyecto educativo institucional, o por lo menos la base de la que tenemos hoy en día, se destaca la contribución de la OPN al desarrollo de la educación del país por su aporte a la formación de docentes en distintas áreas del saber y en la investigación, la producción y la difusión de pensamiento pedagógico nacional, el cumplimiento de sus tareas misionales fue reconocido en 2010, ya estamos en la actualidad de cómo toda esta trayectoria de la Universidad Pedagógica Nacional se reconoce en el 2016 después de un arduo proceso por el cual la Universidad obtuvo la acreditación institucional de alta calidad por parte del Ministerio de Educación Nacional mediante la resolución 167 de 15 y que hoy aspiramos a renovar con la visita de los pares académicos que tendrán lugar este año. Para nosotros ese tema de la acreditación tiene que ver con un reconocimiento a toda esta trayectoria, esto no es por cumplir la tarea o porque simplemente tengamos buenos indicadores y mejores posibilidades de recursos, sino que efectivamente es un reconocimiento de lo que somos una universidad con una historia de más de 90 años pues formando maestros, educadores y profesionales de la educación es la apuesta actual también para el país. En los recientes planes de desarrollo institucional, la universidad ha ratificado su carácter estatal, su naturaleza pública, su misión específica en la formación de maestros y otros educadores, al tiempo que se consolida el propósito de continuar en la producción de saber pedagógico y didáctico, asimismo cuenta con el Instituto Pedagógico Nacional como diseñador de práctica, experimentación e innovación pedagógica. La comunidad universitaria de la UPN ha sido parte de la vida social y política del país, estando presente en los movimientos sociales y pronunciándose de manera permanente en defensa de la educación superior pública como un derecho, así como en defensa de la vida, la paz y la preservación del ambiente. En el último quinquenio, la universidad ha presentado grandes avances en el fortalecimiento de sus compromisos misionales a partir de la construcción de propuestas educativas para la formación de la memoria de las víctimas del conflicto, el desarrollo de la cátedra para la paz y la formación en derechos humanos. Además, se destacan los avances en procesos formativos relacionados con la sustentabilidad ambiental que buscan generar prácticas responsables para mediar la relación entre el ser humano y la naturaleza. En el nuevo Plan de Desarrollo Institucional 2020-2024, Educadora y Educadores para la Excelencia, la Paz y la Sustentabilidad Ambiental, la comunidad universitaria en su conjunto, ratifica su compromiso con la formación en la excelencia de maestros y educadores en el país y plantea desafíos del contexto actual. Parte de la importancia de la calidad académica en todos sus procesos, la crisis de financiación de la educación superior pública, la necesidad de la consolidación de la paz lograda en los acuerdos del 2016 y la caracterización de la crisis ambiental para establecer un horizonte estratégico orientado a sostener, cualificar y potenciar los compromisos misioneros de la universidad, incidiendo en la transformación educativa del país, pero también impactando las lógicas de ver y pensar nuestra presencia en el mundo y relación con la naturaleza. Bueno, finalmente, como empecé, como hijo de esta casa de estudios, puedo decir que la Universidad Pedagógica Nacional continúa comprometida con la formación de educadores, maestros y profesionales de la educación a favor del mejoramiento del sistema educativo colombiano. También resalto la incidencia en las políticas educativas a través de la construcción de alineamientos curriculares que repercuten en la formación para la primera infancia, la educación básica y media, así como los ejercicios orientados a la inclusión y formación de diversas poblaciones de nuestro país. Muchísimas gracias por estar aquí, que podamos celebrar, conmemorar y dar inicio a este ciclo de reflexiones en el marco de los 25 años de nuestra universidad, pero también aprendiendo y rescatando la vida y obra de Juan Álamos Comenio. Muchísimas gracias. A continuación, un video institucional de la Universidad Pedagógica Nacional. La Universidad Pedagógica Nacional se constituye a principios del siglo XX a partir del Instituto Pedagógico Nacional para Señoritas, que mejoró la educación, profundizando en los postulados pedagógicos, aportando a las ciencias y las humanidades, fortaleciendo la creación de un modelo académico que fuera capaz de formar ciudadanos preparados para un país cambiante. Desde 1955, la universidad se ha esforzado por contribuir a un sistema educativo capaz de construir visiones de futuro, porque educar significa formar personas conscientes de su compromiso con la configuración de una sociedad inclusiva, justa y digna para todos, no solo en el presente, sino para las futuras generaciones. La Universidad Pedagógica Nacional asume el desafío de aportar al diseño de las políticas públicas educativas establecidas por el Ministerio de Educación Nacional comprometiéndose con la formación de maestros para una Colombia en paz, reconociendo retos, trazando políticas, programas y proyectos para posicionarse como educadora de educadores, así como líder en la producción de conocimientos y saberes educativos, pedagógicos y didácticos. Desde su creación, la universidad, al igual que el Instituto Pedagógico Nacional, han sido testigos de las transformaciones sociales del país. El Instituto Pedagógico Nacional se articula como una unidad académica administrativa de la Universidad Pedagógica Nacional, como un espacio de innovación, investigación y práctica docente, líder en procesos pedagógicos en educación formal, educación especial y educación para el trabajo y desarrollo de niñas, niños, adolescentes y adultos. La Universidad Pedagógica Nacional, desde sus facultades de Bellas Artes, Ciencia y Tecnología, Educación, Educación Física y Humanidades, así como las licenciaturas, especializaciones, maestrías, el doctorado interinstitucional, los cursos de extensión y el Centro de Lenguas, fortalecen estrategias que promueven el diálogo entre actores sociales y educativos. La Universidad Pedagógica afianza sus nexos e interacciones con los contextos nacionales e internacionales como garantía de cumplimiento de su misión, de su consolidación institucional y como estrategia de visibilidad y reconocimiento de su identidad educativa y pedagógica. La Universidad también favorece las tecnologías de la información y la comunicación. Aborda iniciativas de formación permanente de los profesores y fortalece la producción de contenidos editoriales, educativos y didácticos de alta calidad que garantizan la promoción y divulgación de la actividad misional de la Universidad, entre los que se destacan las revistas indexadas, que visibilizan el desarrollo investigativo adelantado por los docentes y los grupos de investigación. La práctica y la investigación son consideradas como un ejercicio formador que conduce al desarrollo integral del futuro docente y para ello, la Universidad Pedagógica Nacional involucra a sus estudiantes desde los primeros semestres en las reflexiones y prácticas propias del conocimiento disciplinar y pedagógico y fomenta la formación de grupos de investigación para la generación de conocimientos a la par del proyecto educativo de la nación. La universidad se posiciona como un espacio de formación académica que promueve políticas educativas hacia la inclusión, las infancias, la interculturalidad, la memoria y los derechos humanos y en un escenario de convivencia para consolidar la cultura de paz con justicia y democracia que contribuya en la formación de maestros y educadores. De esta manera, la Universidad Pedagógica articula los compromisos misionales de docencia, investigación y proyección social, construyendo el horizonte de la formación de los maestros con excelencia, dignidad y responsabilidad social. Sus egresados se caracterizan por participar de manera activa en los contextos profesionales en los que se desenvuelven, así como por ser gestores de los procesos educativos e investigativos que posicionan a la universidad y la proyectan socialmente. La universidad es un escenario en pos del bienestar de la comunidad, la convivencia, el respeto por lo público, la creatividad y la construcción de espacios de reflexión en un entorno amable. Con la aprobación de la estampilla UPN 50 años, la Universidad Pedagógica Nacional proyecta la construcción de Balmaría, un campus universitario que permita el diálogo interdisciplinar y la producción de conocimiento en torno a la pedagogía y la educación. Una universidad que aporta al país, a la política y a la paz, un espacio para la voz del maestro, una casa para los maestros de Colombia. Es la única universidad pública que cuenta con el 82% de su oferta académica con acreditación de alta calidad. A continuación, la intervención del doctor Alejandro Álvarez Gallego, profesor universitario y coordinador del Museo Pedagógico Colombiano, una breve reseña. Es profesor de la Universidad Pedagógica Nacional desde 1989, doctor en filosofía y ciencias de la educación, Universidad Nacional de Educación a Distancia en Madrid, España. Es y sobresaliente cum laude por unanimidad, titulada Ciencias Sociales, Escuela Nación, Colombia 1930-1960. Es magíster en estudios políticos de la Pontificia Universidad Javeriana, egresado en 1984, licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional de agosto de 1981. Pertenece al Grupo de Investigación Historia de la Práctica Pedagógica en Colombia y coordina el Museo Pedagógico Colombiano. Gracias, muy buenos días, señor rector, señor vicerrector, señor director del IPN, Mauricio y Maximiliano, director del doctorado, queridos colegas, funcionarios y amigos. Bueno, creo que Leonardo contó una parte importante de la historia. Yo tenía la idea también de narrar un poco algo de esta historia. Voy a hacerlo, pero quiero señalar que deberíamos ser más hoy los que estuviéramos en este acto. Creo que esto es un poco expresión de un problema que tenemos en la universidad y hay que reconocerlo. No hemos hecho un trabajo trabajo por cultivar la memoria institucional. Uno no cuida lo que no quiere y uno no quiere lo que no conoce. Y a veces nos hace falta querernos más para cuidarnos más. Pero este trabajo de hacer la historia de la universidad es urgente. y pues me da culpa sobre todo a los historiadores de la educación que no nos hemos ocupado con juicio de hacer una buena historia. La Universidad Nacional celebró con bombos y platillos 150 años de historia. Tiene una colección de más de 10 tomos que recogen esa historia. Nosotros podríamos hacer algo parecido entre todos. aquí se necesitan muchas manos, muchas cabezas para pensar esta historia que es muy rica. Y si no la conocemos nosotros menos el país. Y entonces también a veces por eso el país no nos reconoce. Este es un hecho político y así debemos entenderlo. La memoria es un hecho político y no hay memoria sin historia. La universidad pedagógica se viene en la universidad se vienen celebrando efemérides relacionadas con los 50, los 60, los 65 años de vida como si su nacimiento estuviera fechado el 1 de febrero del 55 cuando el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla creó la universidad pedagógica femenina. A continuación propondremos una versión no de la historia de la universidad pedagógica sino de la formación de maestros que se inició con el instituto pedagógico en 1927 y continuó como universidad en 1955. Entonces esto, este texto pretende ser más una provocación para invitar a hacer una revisión de algunas tesis que se han planteado y se han ido quedando en la memoria institucional. Queremos entonces arriesgar una periodización que comienza en 1927 con la creación del instituto. aunque es claro que en su primera etapa no era universidad sí tuvo el propósito desde el primer día de formar maestras en el nivel educativo más alto que en ese momento se permitía. Por lo tanto es parte de esta historia pero no solamente es un antecedente. mostraremos por qué reconocer el pasado desde 1927 resulta no sólo justo sino necesario. voy a proponer entonces rápidamente ubicar cuatro grandes momentos en la historia de la universidad. Primero lo llamo la formación de maestros y la lucha por lo superior entre 1927 y 1955. El segundo momento de la universidad como experimento piloto para América Latina entre el 55 y el 80. El tercero la transición propongo llamarla lo que pudo ser entre el 80 y el 90 dos décadas y finalmente lo superior interrogado el siglo XXI. El primer momento la formación de maestros y la lucha y la lucha por lo superior. Bueno, ya sabemos el decreto que creó el Instituto Pedagógico pero me detengo un minuto en la construcción que es la arquitectura es símbolo de un momento marcan hitos en la historia. el instituto y el instituto nació en una construcción que tuvo un ambicioso estilo que combinaba lo republicano con lo moderno. Era una edificación portentosa para un sector semi-rural de la ciudad en medio de grandes casaquintas donde vivía la clase más adinerada de la ciudad. Fue la obra más monumental y ambiciosa que se alcanzó a hacer por parte de los gobiernos conservadores durante los años 20. El siguiente relato escrito por el arquitecto Maldonado nos deja ver la importancia de estas edificaciones para el posicionamiento de la educación pública frente a la hegemonía de los colegios y las escuelas normales privadas en particular de las comunidades religiosas. Cito, comillas, se construyeron una serie de edificios en el conjunto como la escuela anexa, la casa para vivienda de las maestras y el pabellón Montessori los cuales terminaron en 1932 y fueron inauguradas por el presidente Enrique Olaya Herrera. La pedagoga alemana Francisca Raque directora del instituto introdujo en la formación femenina los métodos de Frobeli Montessori para tal efecto se construyó el pabellón Montessori y lo dotó con todos los materiales necesarios para aplicar el sistema pedagógico que fue traído de Italia por el Ministerio de Educación. En el sector de la educación pública el Estado dio gran impulso al nuevo sistema para lo cual construyó el pabellón Montessori del Instituto Pedagógico de la Avenida Chile en Bogotá con profesorado experto en su práctica. Cierro comillas. El IPN se propuso como un centro de experimentación en pedagogía y en particular en lo relacionado con la formación de maestras. Fue clara la intención de su primera directora Francisca Radke de contribuir a la visibilización de la mujer como sujeto con plenos derechos ciudadanos y sociales, económico y culturalmente relevante en los marcos de lo que se pensaba desde la religión católica. Esto era novedoso en un país que no contempló el derecho de las mujeres al sufragio sino hasta 1957. En el pensum se incluyó desde el principio unas materias de derecho civil, comercial, constitucional, administrativo, internacional, público, privado, fiscal, penal y procedimental. Esto porque se esperaba que las mujeres no debían ser solo buenas amas de casa o buenas maestras sino que también debían entender cuáles eran sus derechos y abogar por ellos. El espíritu de la propuesta que animó la creación del IPN fue preparar mujeres al mismo nivel de los hombres en lo que se conocía en Alemania como el gimnasio de manera que estuviera preparada para la universidad. La estructura orgánica que se creó muestra que no era una escuela normal tradicional y que se le entregaron funciones incluso del nivel universitario. En 1935 estaban adscritas al instituto el colegio de secundaria que era la normal femenina con su escuela primaria que era la anexa como espacio donde las normalistas realizaban sus prácticas. La escuela Montessori también llamado instituto de preescolar fundado en el 33 con el jardín infantil que abrió sus puertas en el 34 donde hacían sus prácticas. Además tenía las dependencias que se encargaban de la formación de los maestros en ejercicio. cursos complementarios cursos de información y la facultad de ciencias de la educación para mujeres fundada en el 34 que luego se cerró en el 36. Esa facultad duró hasta el 36 cuando los liberales eliminaron los vestigios de las facultades de educación de Tunja el IPN y la Universidad Nacional para crear la escuela normal superior con otra concepción acerca de la formación de maestros. En su momento esta facultad de ciencias de la educación fue concebida como la extensión universitaria del pensum que seguían las normalistas donde se formaban quienes querían dedicarse a la enseñanza didáctica así se llamaba. Esto es para enseñar en secundaria disciplinas específicas y para ocuparse de la dirección y la inspección de la enseñanza pública nacional. No era poca cosa. La base de la formación era la lengua materna luego las ciencias se enseñaban experimentalmente en los laboratorios de física, química y en el museo de biología con todas sus colecciones que aún se conservan algunas de estas piezas en el museo pedagógico y en la llamada Casa de la Vida antiguo instituto de preescolar o pabellón Montessori. La formación pedagógica estaba basada en tres pilares la psicología experimental la práctica docente y la historia de la pedagogía que se consideraba el eje de dicha formación. La escuela primaria anexia funcionaba pedagógicamente con base en los principios de Kerser Steiner la escuela del trabajo y de la enseñanza de las cosas en las cosas mismas evitando la memorización. En el 36 Radke fue reemplazada por Esther Aranda Mantilla quien estuvo a cargo del colegio del instituto perdón entre el 36 y el 51 pero los gobiernos liberales del periodo no le dieron la importancia que antes había tenido como institución de referencia para orientar las políticas educativas. Sin embargo se introdujeron cambios importantes en la orientación pedagógica del instituto con una concepción menos rígida Esther Aranda le permitió a las profesoras vivir en sus casas y se flexibilizaron los horarios dejando más tiempo libre para las estudiantes también se permitió a las alumnas elegir representantes para que participaran en las juntas de profesores. De nuevo se conectó con el gobierno cuando entró en crisis el gobierno liberal en el 46 pero además de este hecho político lo cierto es que en el plano internacional estaba emergiendo una instancia como la UNESCO que comenzaba a tener injerencia sobre los destinos de las políticas educativas nacionales de allí y desde otras instancias como la también naciente Organización de Estados Americanos OEA se comenzaba a plantear la necesidad de que la formación de maestros se hiciera a nivel universitario y que se ampliaran las ofertas para formar licenciados que se ocuparan de la educación secundaria que por lo demás se convertía en un desafío de primerísimo orden para los gobiernos de ese momento. Allí entonces se encontraron las demandas que los pedagogos Bernal Ciber y Radke estaban haciendo desde hacía por lo menos tres décadas con la urgencia proveniente de las dinámicas económicas y del nuevo orden político internacional marcado por la Guerra Fría. El primer intento fue la creación de la escuela normal universitaria en el 51 que reemplazaría la escuela normal superior pero dividida en dos secciones. La masculina funcionaría en la escuela normal de varones que dirigía en Tunja Julio Ciber y la femenina sería el IPN convertido en IPN superior con el pensum de nivel universitario. En el 52 el gobierno de Laureano Gómez pidió a la embajada alemana que enviaran de nuevo a Radke con la intención de que se encargara del IPN superior. La propuesta que trajo en su momento Radke fue convertir el IPN superior normal superior universitaria femenina en universidad pedagógica femenina. Lo que hizo el gobierno fue abrir en el IPN programas de licenciatura integrados a la universidad pedagógica de Colombia que se acababa de crear en Tunja en el 53 bajo la dirección de Ciber pero esta modalidad no la aceptó Radke y siguió insistiendo en su autonomía hasta que se creó la universidad pedagógica femenina. Para ello se construyó un nuevo edificio sobre la avenida Chile hoy el edificio A y se crearon cinco facultades ciencias sociales y económicas ciencias de la educación filología e idiomas matemáticas y física y ciencias biológicas y químicas. Siguiendo el modelo alemán de tradición humboldtiana la formación de profesores de secundaria debía hacerse en la universidad organizada en facultades según las disciplinas que iban a dictar en los gimnasios. La formación normalista continuaba como IPN con sus escuelas anexas del Nogal y de la calle 73 además de las prácticas que se hacían en escuelas de municipios cercanos a Bogotá. El pabellón Montessori seguía funcionando como instituto de preescolar donde se formaban en tres niveles como ayudantes como maestras y como directoras y practicaban en el kindergarten adjunto. En el 53 se creó el instituto de bachillerato donde se realizarían las prácticas de las estudiantes de licenciatura. Tal como funcionaba en Alemania la práctica era la base de la formación del profesorado de cualquier nivel. Esto quería decir que la pedagogía debía su norte teórico, sus fines y su razón de ser a la naturaleza misma de la escuela. Así quedó establecido en los estatutos de la Universidad Pedagógica Femenina que se aprobaron en el 56 donde se señalaba que, comillas, su fin primordial era la enseñanza de la pedagogía práctica razón por la cual las prácticas pedagógicas eran el punto cardinal en el trabajo de las estudiantes. Una preocupación del RAD que venía manifestando desde su regreso al país era la ausencia de programas que formaran a los profesores de la escuela normal universitaria y luego en las universidades pedagógicas. Según ella esta labor exigía una formación en investigación para lo cual se crearon los estudios de posgrado en el 52 siendo normal todavía. que otorgaban el título de profesor habilitado en las siguientes áreas de enseñanza pedagogía filosofía sociología física matemáticas química y biología. Los estudios durarían cuatro años los dos primeros los cursaban en la normal universitaria y los dos siguientes en una universidad del exterior. El Instituto Colombiano de Especialización Técnica en el exterior y CETEX que había sido creado en el 50 debía financiar dichos estudios. Los profesores vinculados a la docencia universitaria comenzaron así una carrera propia con un escalafón y unos estatutos propios que los diferenciaron de los maestros de secundaria. Con la creación de la Universidad Pedagógica Femenina se autorizó conferir el título de doctor para lo cual se exigía tener título de licenciado haber trabajado dos años en un colegio o en una normal aprobar un examen oral y una tesis. De este doctorado se alcanzaron a graduar dos estudiantes en filología e idiomas y en matemáticas. Con la caída de la dictadura de Rojas y la instauración del Frente Nacional cambió la correlación de fuerzas políticas en el país y Radke que era presionada por las estudiantes por sus posturas autoritarias abandonó el país en 1957. Queda claro entonces hasta aquí primero que las universidades pedagógicas se crearon en medio de una fuerte disputa territorial política y moral y que entre un decreto y otro lo que importa es mostrar cómo los orígenes suelen ser poco solemnes y trascendentales más bien suelen ser conflictivos y contingentes también queda claro que se levantaron sobre las ruinas de lo que fue el proyecto liberal que había girado en torno a la escuela normal superior con lo que podemos afirmar que no hay una línea de continuidad entre estos dos modelos político-pedagógicos como se ha dicho en algunas versiones de esta historia y se ha ido creando como un mito como si nosotros fuéramos herederos de la escuela normal superior lo cual es absolutamente falso pero el problema no es histórico el problema es que hay apuestas pedagógicas detrás sobre la formación de maestros la concepción el segundo momento la UPN como experimento piloto para América Latina entre el 55 y el 80 la profesionalización en el nivel universitario de la formación de maestros se produjo en el marco de la llamada era del desarrollo que se agenció para toda América Latina lo cual significó un giro radical en las funciones asignadas al maestro y a la escuela el lugar de lo pedagógico en ello también cambió y por lo tanto la concepción de currículo después de la caída de la dictadura de Rojas los gobiernos se comprometieron a traer una nueva misión pedagógica alemana para implementar las políticas educativas que la Alianza para el Progreso y los organismos internacionales de entonces agenciaron durante las siguientes dos décadas la universidad la UPN fue identificada como una institución estratégica para llevar a cabo sus propuestas redireccionando el rumbo que hasta entonces había tenido sin embargo entre el 57 y el 68 la universidad siguió funcionando como la dejó estructurada la doctora Radke después de una breve transición se nombró como rectora Irene Jara de Solórzano entre el 59 y el 68 9 años que era egresada del IPN durante esa década se fue dando la transición que desprendería definitivamente a la universidad del legado que frente a la formación de maestras había dejado el IPN para señoritas en el 63 el Instituto Pedagógico Nacional perdón el Instituto Nacional de Educación Física que había sido creado en el 36 se integró a la universidad y pasó a ser Facultad de Educación Física y Salud desde el 63 comenzó también a funcionar la Facultad Nocturna con dos programas Matemáticas y Psicopedagogía a donde iban a licenciarse los maestros en ejercicio del nivel psicandario que no tenían título los centros de práctica todavía eran concebidos como lugares de experimentación pedagógica de donde habrían de salir recomendaciones para el ministerio de hecho la rectora Irene Jara tenía con un consejo pedagógico además del consejo académico del que hacían parte las directoras de cada centro de práctica pero vista la universidad desde la perspectiva de los nuevos agentes educativos de carácter internacional esta estructura debía revisarse lo primero fue buscar fuentes de recursos para comprar un lote de terreno donde se pudiera construir un campus digno de lo que se proyectaba fue en la década del 60 cuando se creó en el ministerio la oficina administrativa de programas conjuntos o APEC que luego sería el Instituto Colombiano Construcciones Escolares ICSE con fondos de la nación y de la cooperación internacional y de allí salieron los recursos para comprarle a la caja agraria el predio de 32 hectáreos llamado Balmaría en el norte de Bogotá destinado a alojar la nueva sede en su informe del 64 al consejo académico la rectora Irene Jare manifestaba comillas la alianza para el progreso y la UNESCO quieren que la universidad sea el centro piloto de formación de profesores reforzarán la ayuda con expertos equipos y elementos didácticos ya se compró el lote para la universidad y se cuenta con 3 millones de pesos que la agencia internacional de desarrollo AID ha destinado para comenzar el programa en un futuro la universidad será el centro de donde salga la orientación pedagógica y psicológica para la educación nacional cierra comillas la obra nunca se llevó a cabo por razones presupuestales el secretario general del ministerio siendo presidente del entonces consejo directivo de la universidad informó que se suspendía el proceso de licitación que se proyectaba para comenzar la construcción dado que no se contaba con la totalidad de los recursos y no se podían comprometer en esas condiciones también se sustentó que la UNESCO consideró importante promover la creación de facultades de educación en otras regiones del país y no concentrar todos sus esfuerzos en la universidad pedagógica nacional pudo haberse proyectado la universidad pedagógica con seccionales regionales pero no sucedió así se vivía un momento especial y la universidad en esta nueva coyuntura internacional y nacional estaba redefiniendo su sentido y su función una primera reforma fue la de acabar con su carácter femenino en el 63 se dispuso que la universidad fuera mixta pero solo se hizo realidad hasta el 68 aunque en la facultad nocturna si había hombres un segundo proyecto que muestra la intención de poner la universidad al servicio de las nuevas políticas educativas fue el que se plasmó en el acuerdo 03 del 62 del consejo directivo en el que creaba el instituto de investigaciones pedagógicas y IP del cual fuera director Gonzalo Cataño de su dirección harían parte dos representantes del ministerio de educación y los jefes de departamento de investigación de los departamentos de investigación que existían en cada facultad cada una de las cinco facultades dentro del instituto habría un departamento de investigación con representantes de cada facultad un departamento de estudio además desde donde se coordinaba la elaboración de planes y programas para la educación primaria y secundaria de todo el país desde donde se proponían métodos didácticos y formas de evaluación escolar recursos didácticos y textos escolares y finalmente había en ese instituto un departamento de divulgación que tendría un museo pedagógico y un centro de experimentación pedagógica en el 71 el consejo directivo hizo un esfuerzo para integrar la investigación educativa y pedagógica a la docencia universitaria reestructurando ese instituto el IIP en un centro de investigación y experimentación educativa el CIEE desde ese nuevo centro se trataba de promover y coordinar la investigación que se hacía desde las unidades académicas de pregrado y posgrado incluyendo las tesis de los estudiantes se mantuvo la intención de producir desde la investigación materiales e innovaciones educativas para todos los niveles del sistema educativo nacional su énfasis fue más pedagógico y didáctico como apoyo a dicha labor se crearon el centro de documentación educativa y el centro de recursos educativos en el 68 se creó el Instituto Colombiano de Pedagogía y Colpe adscrito al ministerio pero administrado por la UPN allí se propuso avanzar en la investigación socioeducativa y en la producción de material didáctico textos escolares así como la producción de contenidos curriculares ese instituto funcionó hasta el 76 año en que fue reemplazado por el centro de investigaciones de la universidad hoy CIUP ahora ya dependiente de la universidad en el 68 el gobierno nacional expidió el decreto orgánico de la universidad que recogía algunas de las sugerencias del plan ADCOM famoso que fue una recomendación que se hizo desde Estados Unidos para todas las universidades de América Latina y de la comisión de evaluación externa pero también de los estudiantes y de los profesores fueron años muy agitados de muchas discusiones y este decreto marcó un nuevo hito para la historia de la universidad entre ellos como se verá el hecho de asignarle una función investigativa además de la docencia y de asignarle la tarea de la capacitación y el perfeccionamiento de maestros en ejercicio así como servir de instancia asesora del gobierno nacional la unidad académica básica ya no sería la cátedra y ahí hay un giro importante sino los departamentos es decir se giraba hacia una concepción más centrada en las disciplinas que en los maestros el currículo se semestralizó y se organizó por créditos como en las universidades norteamericanas como mecanismo de flexibilización de manera que los estudiantes pudieran ir a su ritmo y tuvieran varias opciones para escoger siempre y cuando completaran un número de créditos mínimos no un número de materias preestablecidas la enseñanza no sería objetiva como en la escuela nueva sino por objetivos que guiarían el aprendizaje entendido como resultados observables a través de los cambios comportamentales el decreto del 69 expedido por el nuevo consejo directivo sería el que terminó de afinar los cambios las transformaciones que se vivieron en ese momento lo primero que llama la atención es que con dicho decreto y dicho acuerdo la universidad pasó a depender del ministerio con la idea de que fuera el apoyo para la aplicación de las políticas educativas de hecho cualquier cambio en la estructura orgánica en adelante debía ser avalada por la presidencia de la república se aumentó la cobertura en esos años con la apertura de tres jornadas mañana tarde y noche se comprometió a asesorar la universidad a los institutos nacionales de educación media los INEM recién creados se creó la oficina de planeación se abrieron carreras de dos años a nivel de expertos se aumentó la planta docente se creó una nueva composición del consejo directivo dándole más representación a agentes externos y para recibir más estudiantes se construyó el edificio B actual B el año anterior en el 68 se había producido el terremoto que destruyó las edificaciones originales las cuales fueron demolidas salvo el edificio hoy edificio P que era la antigua escuela anexa y la casita Montessori que hoy son patrimonio arquitectónico esto supuso el traslado del instituto pedagógico en 1970 a los predios de la calle 127 que fueron donados por el ministerio en el 68 con el acuerdo 02 de dicho año se habían integrado el instituto de bachillerato la formación normalista y las llamadas escuelas anexas incluido el kindergarten en una sola institución que se llamaría desde ese momento instituto pedagógico nacional y quedó contando con las siguientes unidades docentes el ciclo profesional normalista el ciclo superior de enseñanza secundaria el ciclo intensivo para formación acelerada de maestros el curso de formación de maestros para educación preescolar el ciclo básico de enseñanza media y las escuelas primarias anexas y el jardín infantil de esa forma se produjo la integración de estas unidades con el nombre de IPN y aunque pasó a ser la escuela laboratorio de la universidad comenzó un proceso de desconexión de la universidad de hecho dentro de los cambios curriculares de las licenciaturas perdió centralidad la práctica docente en la formación de los futuros maestros la tradición normalista que se había heredado de Francisca Ratke que Irene Jara había conservado con un énfasis en la pedagogía activa y experimental siguió de alguna manera conservada en el IPN mientras que en la universidad se reformaba acorde con las exigencias propias de la tecnología educativa y los preceptos de las ciencias de la educación en 1975 se expidió un nuevo reglamento académico que creó nuevos programas a nivel de peritos o expertos como los de educación preescolar educación de niños excepcionales pedagogía musical entre otros se abrió la posibilidad de especializarse en las licenciaturas en lo que se llamó área mayor permitiendo combinar opciones disciplinares como geografía o historia español o francés biología o química gimnasia o deportes electrónico o mecánica y se crearon dos jornadas tanto en el instituto pedagógico nacional como en la universidad pedagógica nacional los años 70 estuvieron atravesados por las protestas estudiantiles en parte como reacción a la implementación de las políticas provenientes de programas y proyectos de agencias como la fundación Ford Kellogg's y Rockefeller así como la UNESCO y la Alianza para el Progreso y en parte como expresión de las dinámicas sociopolíticas de esos años en el mundo entero pero en particular en América Latina el rol del estudiante cambió completamente y se vincularon a los movimientos sociales convirtiéndose en un actor político con el que las administraciones tenían que contar algunos de sus principales logros estuvieron asociados a la implementación de políticas de bienestar transporte, salud residencias subsidios económicos el voto democrático para elegir sus representantes a los consejos monitorías cafetería deportes entre otros también se creó la asociación de profesores desde donde se presionó también a las directivas universitarias para conseguir sus propias reivindicaciones laborales entre ellas la creación de un estatuto propio tercer momento la transición yo digo lo que pudo ser y no fue la década del 80 comenzó con una reforma estructural del sistema de educación possecundaria o superior que se plasmó en el decreto 80 del 80 y fue la primera norma de carácter orgánica que tuviera el país en relación con este nivel educativo la UPN tuvo que reorganizarse inmediatamente pues una de las condiciones que la ley estableció para que una institución de educación superior fuera reconocida como universidad era que tuviese formar a profesionales en tres áreas del conocimiento diferentes como mínimo los antiguos departamentos entonces se mantuvieron pero se agruparon por facultades bueno no conté la historia de cuando se acabaron las facultades y cuando se departamentalizó la universidad pero ahora se volvieron a crear las facultades pero no se pero no se afectó en la práctica lo sustancial de la estructura orgánica así la facultad de educación mantuvo el departamento de psicopedagogía y de posgrados la facultad de ciencias incluyó los departamentos de física química biología y matemáticas diseño industrial y educación física la facultad de artes y humanidades se creó con los departamentos de lenguas de sociales y de música a todas luces lo que se hizo fue meter en cuatro grandes cajones los antiguos departamentos creando más burocracia y por lo tanto haciendo más engorroso todo el proceso administrativo en el 82 se instituyeron los llamados espacios académicos nucleados educación y psicología educación y sociedad educación y cultura educación y economía educación y política pedagogía y didáctica que funcionaron hasta finales de esa década ochentas y se ofrecían para todas las licenciaturas con ello se hizo realidad la propuesta de fundamentar la profesión en una visión interdisciplinaria y con alto contenido social y político en síntesis en esta década se dio una fuerte discusión sobre el papel que debía jugar la universidad en relación no sólo con la formación de maestros sino en relación con la educación fueron años importantes en los que se hicieron intentos de reformas a nivel del ministerio de educación nacional en los planes curriculares de educación básica al tiempo que el magisterio se movilizaba en procura de cualificar la educación reivindicando su papel como profesionales de la pedagogía la UPN participó activamente en el movimiento pedagógico se hicieron reformas en las mallas curriculares de varias licenciaturas el IPN buscó una transformación estructural que le permitiera ponerse a tono con el movimiento de renovación pedagógica todo esto confluyó en una iniciativa de reforma orgánica y estatutaria que fracasó la nueva ley de educación superior de 1992 estableció que la universidad sería asesora del ministerio para la formulación de políticas en relación con la formación de maestros para responder a dicha ley se pidió un nuevo estatuto general en el que se ratificó una visión amplia de su función acorde con los nuevos tiempos que entendían que la educación acontecía en múltiples escenarios más allá del espacio escolar se formalizó la autonomía universitaria y la estructura del gobierno universitario se crearon los consejos superiores en todas las universidades públicas como máxima instancia de gobierno con carácter obligatorio y con alto nivel de autonomía con esta nueva legislación paradójicamente a pesar de que la universidad fue reconocida como la instancia asesora para la formación de política pública en materia de formación de maestros se consolidó una etapa que había comenzado con la ley de 80 del 80 de distanciamiento entre el estado y la universidad pedagógica pasando a ser una universidad más ocupada de la formación de licenciados sin la relevancia que tuviera desde sus primeros años de fundación en los años 20 pierde relevancia política gana autonomía a pesar de todo la estructura orgánica siguió siendo la misma de la ley 80 del 80 organizando la academia por facultades departamentos y programas curriculares el principal problema que le creó la ley 30 del 92 a la universidad y a todas las universidades públicas fue la del presupuesto que ya sabemos prácticamente quedó congelado a partir de entonces con el tema del aumento del IPC solamente y con eso se dejó no sólo por debajo de la inflación anual sino que se desconoció el aumento salarial de los profesores el aumento de estudiantes y por lo tanto de profesores las actualizaciones bibliográficas las tecnologías la investigación la movilidad profesional profesoral y estudiantil y el mantenimiento y mejora de la planta física todo eso quedó congelado el otro problema derivado del anterior fue que quedó congelada también la planta de personal docente como el presupuesto se hizo insuficiente cada vez más era inviable que el consejo superior aprobara la creación de nuevas plazas para vincular por concurso y de planta por concurso y de planta a nuevos profesores que se necesitaban en la medida en que crecía el número de estudiantes de esta manera desde entonces ha ido creciendo esa proporción de profesores por contrato frente a los de planta yo llamo yo llamo este periodo del siglo XXI lo superior interrogado a partir del 98 se produjo otro hito que redefinió la relación Estado-universidad y fue el sistema de acreditación de calidad el decreto 272 como parte de una nueva lógica que es la lógica de la regulación diferente a la idea de que el Estado es responsable de garantizar la educación esto no solo ha puesto en cuestión el carácter mismo de la universidad pública y es abiertamente inconstitucional ha puesto en cuestión el derecho a la educación y la autonomía universitaria sino que obedece a una idea de universidad que poco tiene que ver con lo superior y se reduce en una lógica de producción de resultados medibles por indicadores se está perdiendo el horizonte más importante que ha de caracterizar la idea de universidad que pensamos desde los años 20 la producción de pensamiento creemos es ese horizonte y el pensamiento no se mide por indicadores en la universidad entre el año 2002 y el 2010 se aceptó la propuesta del gobierno nacional en cabeza de Álvaro Uribe Vélez de aumentar la cobertura a cambio de un monto de recursos por cada nuevo estudiante o nuevo cupo que se creara y esto llevó a dar un salto cuantitativo que casi casi triplicó el número de estudiantes en un lapso de ocho años el presupuesto que el gobierno nacional le entregaba por cada estudiante nunca llegó a cubrir los gastos que le implicaban a la universidad dicho aumento con lo cual se fue acumulando un déficit presupuestal que continuó creciendo hasta hoy pero volvamos a la pregunta sobre lo superior que se planteó durante el primer periodo la formación de maestros que lideró el IPN buscó afanosamente llegar a ser del nivel superior lo cual se consiguió finalmente en el 55 con la creación de la universidad pedagógica femenina pero entrado al siglo XXI vamos a ver cómo este propósito tiende a diluirse pues el concepto de universidad comenzó a cambiar y sobre todo el concepto de lo superior por eso vamos a ver cómo las experiencias que durante los años 70 se dieron en torno al IIP al CIEE a ICOLPE y al CIU buscando que la universidad liderara la investigación educativa y pedagógica del país vuelve a aparecer como una necesidad para el Estado en la propuesta que acaba de hacer la misión de sabios de crear un instituto superior de investigación educativa y alta formación de maestros pero ya no centrada en la universidad pedagógica nacional lo cual plantea un interrogante que es el que caracteriza nuestro presente quiénes somos para el Estado quiénes somos para el país y quiénes somos para nosotros mismos hoy la universidad debate su futuro en medio de tres tensiones creo yo la lógica de la acreditación el déficit presupuestal y su capacidad de responder a los cambios que se dan en los modos de ser del conocimiento de la educación y de la educación planteamos entonces que hoy la universidad enfrenta tres retos importantes pienso yo primero conseguir los recursos suficientes para su funcionamiento incluyendo lo necesario para construir una sede digna que nos permita superar el hacinamiento un presupuesto adecuado también significa la inversión de la relación entre profesores de planta y profesores ocasionales o catedráticos de manera que los primeros lleguen a ser por lo menos el 80% del total lo que significa dignificar de una vez por todas la labor docente universitaria segundo pensar de otra manera acorde con estos tiempos qué significa lo superior en la formación de maestros qué tipo de investigación es pertinente para ello y qué tipo de academia le da sentido obvio al quehacer docente en los niveles de pregrado y posgrado y tercero pensar de otra manera la formación pedagógica y el lugar de la práctica en la formación de maestros lo que pasa por redefinir los vínculos con el instituto pedagógico nacional para volcarnos hacia la experimentación y la investigación ligada a la experiencia pensar la escuela y convertirnos en un referente importante para la política educativa del país en particular en lo relacionado con la formación de maestros gracias a continuación palabras del coordinador del doctorado el profesor Maximiliano me toca bajar un poco el micrófono para verlos bueno buenos días y gracias por estar aquí un saludo especial aquí al rector Leonardo Fave Martínez también al rector del IPN Mauricio Bautista el profesor Alejandro Álvarez y por supuesto al vicerector académico Harold Córdoba quiero iniciar bueno lo primero quiero iniciar diciendo que voy a hablar de convenio es mi parte en esta celebración quiero iniciar agradeciendo a todos su presencia también a las personas que nos pueden ver por la transmisión streaming streaming quiero agradecer muy especialmente al apoyo que en esta organización nos dieron muchos equipos de la universidad entre ellos el IPN y la orquesta que ahorita hará su intervención y también quiero agradecer especialmente a Sonia que no ha parado de mover sus manos para hacer la traducción de este evento bien yo voy a referirme a la conmemoración del año convenio voy a hacer una presentación de unas pocas páginas y también voy a presentar un poco de qué se trata esta conmemoración del año convenio bien la Universidad Pedagógica Nacional es por su propia vocación guardiana protectora difusora y constructora de saber educativo pedagógico y didáctico que se genera en la nación y también en las distintas o en los distintos lugares del planeta es también cuidadora del patrimonio pedagógico o de las tradiciones pedagógicas de la humanidad esa es una idea central aquí la Universidad Pedagógica como una institución que cuida el patrimonio pedagógico también de los campos de saber pedagógicos en su conjunto que junto con las demás disciplinas y artes se hacen presentes en la formación de maestros y en la actividad cotidiana de la universidad es una universidad cuya misión está estrecha y especialmente ligada a la protección del saber pedagógico de los saberes pedagógicos a su turno en tanto universidad pública recoge este saber y lo pone al alcance de todos hace público el saber pedagógico y también los demás saberes que circulan en la universidad a mi manera de entender esto ha hecho la universidad en sus 65 años o en sus 93 años que hoy celebramos ha estado consagrada estudiar investigar consolidar y formar en esos conocimientos reflexiones prácticas y experiencias que junto con humanidades ciencias artes identifican a los maestros orientan su quehacer cotidiano y los o nos permite encontrar lugar y proyectos de vida individuales y colectivos en los distintos contextos sociales y culturales en los que nos movemos la universidad ha jugado un papel relevante en la formación de maestros y de distintos actores de la educación así como en la labor de investigar y ejercer proyección social pertinente relacionados con la educación todo esto lo ha hecho basado o soportado en la construcción de conocimiento no podría la universidad pedagógica ejercer su función histórica cultural y social si no tiene a su base una tradición o tradiciones de conocimientos sólidamente constituidos y en permanente construcción dentro de los cuales se encuentran de manera especial los saberes pedagógicos con lo anterior estamos en condiciones de afirmar pues que la protección difusión y construcción de saberes y en lo que hoy nos ocupa especialmente del saber pedagógico es un modo de fortalecer la universidad es un modo en que la defendemos para que pueda ejercer su misión y ser pertinente a las dinámicas y construcción de país es por ello que un equipo conformado por profesores estudiantes funcionarios de distintas unidades de la universidad equipo al cual invitamos a que se vinculen más personas con más ideas y por supuesto con el apoyo del consejo académico de la universidad convocamos a conmemorar a los autores de esa tradición que hoy nos hace ser universidad pedagógica convocamos a que cada año se conmemore un autor relevante se celebra sus protagonistas conmemorar proviene del latín conmemorare esa primera partícula com o cum también significa junto a memorare significa recordar o pasar de nuevo por la mente o en sentido estricto por el corazón sabiendo que recordar viene de cor cordis que significa corazón quisiera poner un énfasis especial en la primera partícula del conmemorar en el cum en el junto a les pido que conserven en su memoria ese elemento pues es de especial importancia en esta celebración intentar explorar algunos sentidos de esa partícula conmemorar indica recordar y ponerse junto a aquello que se recuerda no es solamente un acto de volver la mirada hacia el pasado es también resignificarlo discutir con él entenderlo criticarlo aprender de él actualizarlo en este caso un autor su sobra su legado en una fecha relevante de su biografía o de su producción además junto a indiquemos que para las instituciones ese junto a de una conmemoración implica hacerlo públicamente participativamente junto a los demás no es un acto solitario ni aislado es un acto institucional en el que confluyen voces miradas ideas experiencias y propuestas precisamente como un acto colectivo convocamos a la UPN a que el año 2020 en el año 2020 conmemoremos el año Juan Amós Comenio al cumplirse en este año 350 años de su muerte como lo mencionaba el señor rector al inicio de su intervención proponemos también que cada año se realicen celebraciones similares por ejemplo se puede perfilar desde ya lo que podría ser la conmemoración del próximo año 2021 en el que se celebran 100 años del nacimiento de Paulo Freire unas breves palabras sobre Comenio como abre bocas a lo que será la celebración este año Juan Amós Comenio o Comensky o Comenius en latín nació el 28 de marzo de 1592 en Moravia la actual República Checa y murió el 15 de noviembre de 1670 en Amsterdam la actual Holanda filósofo pedagogo y teólogo a lo largo de su vida vivió tanto en su lugar de origen como en Alemania Polonia Inglaterra Suecia Hungría y Holanda fundamentalmente por los movimientos que se daban por las guerras de su momento en 1632 se publicó en Checo su principal obra la didáctica magna obra que después sería publicada en latín en 1640 tanto en esta obra como en otras como Vía Luquis ópera didáctica omnia Orbis Pictus exploró métodos de enseñanza nociones de escuela planes de formación filosofía de la educación y enseñanza de saberes específicos resaltan entre ellos la enseñanza de las lenguas las artes la física la aritmética la geografía también las virtudes y la piedad entre otras recogiendo con ello el espectro de los saberes que circulaban en el siglo XVII su comprensión de la escuela incluye precisamente la comprensión del universo epistemológico del momento en la historiografía de la educación es considerado como el padre de la pedagogía moderna o el primer gran pedagogo de los tiempos modernos también ha sido llamado el bacon de la pedagogía o el galileo de la educación de modo que se convierte en un referente para comprender la génesis y devenir de esa institución que hoy llamamos escuela y que es de uno u otro modo asunto de reflexión y práctica común para todos nosotros hoy en la UPN Comenio a la vez fue nombrado antecesor espiritual de la UNESCO en 1957 esto fue así no sólo por sus aportes a la educación sino porque en Comenio toma forma y se acuña la expresión de educación para todos ese viejo anhelo que venía desde antes en concreto su fórmula sería enseñar todo a todos y totalmente su proyecto de educación para todos se consolida en la descripción de la escuela de la organización de los estudios y de los principios y métodos de enseñanza lo cual podemos encontrar sintetizados en la didáctica magna su carácter de migrante su relación con el protestantismo y las distintas reformas educativas que emergieron en la discusión de la reforma la organización del saber del siglo XVII la descripción de la escuela de sus estudios y su enseñanza tanto como la propuesta de educación para todos son apenas unas vías de entrada a nuestro autor son una provocación que menciono hoy para empezar este año son caminos en los cuales nosotros maestros maestras de distintas disciplinas investigadores funcionarios de la universidad encontramos en Comenio un referente para pensarnos hoy cerraré esta breve alusión al autor checo trayendo las palabras que Piaget dijera sobre él en 1957 cuando fue adoptado por la UNESCO cito a Piaget la actualidad más sorprendente de Comenio están a ver asentados los fundamentos de la educación para todos y para todos los pueblos Comenio es de esos autores que no es necesario corregir para modernizarlos sino que basta solamente con traducirlos hasta ahí Piaget nosotros diríamos hoy basta solamente con estudiarlos bien se borró esto bueno puedo seguir que se hace en esta conmemoración esta conmemoración consiste en un conjunto de actividades de docencia investigación y extensión ofrecidos por varios programas dependencias profesores estudiantes y grupos de la universidad son actividades dirigidas a la comunidad universitaria en su conjunto y también en algunos casos están dirigidas a personas externas a la universidad voy a mencionar algunas de las actividades que se han planeado en este año comenio en docencia por ejemplo hemos propuesto al interior de la facultad de humanidades también al interior de la facultad de educación cursos para el pregrado específicos sobre comenio también hay propuesto un curso en el doctorado sobre comenio y hay propuesta una actividad en la cual se puede vincular todos los estudiantes de la universidad que es una lectiva que se llama clásicos de la pedagogía una lectiva para todos los programas de la universidad esto con relación a la docencia tenemos un proyecto de investigación que está por empezar tenemos también actividades de extensión el museo pedagógico colombiano en cabeza del profesor Alejandro Álvarez aquí está bien estamos concertando con SIDET y con radio aprovechando estas dos plataformas se realizarán podcast en los dos formatos acerca de la obra de comenio su influencia y su importancia se propone realizar un evento internacional hacia el mes de noviembre con invitados digamos del museo de comenio o museo pedagógico en Praga y también con profesores relevantes conocedores de la obra de comenio en Latinoamérica será un evento abierto a todos los estudiantes no sólo para que participen como asistentes sino también para los ponentes a estudiantes y profesores el programa de pedagogía y la licenciatura en filosofía han convenido hacer la lección inaugural de sus programas en torno a la obra de comenio y también la especialización en pedagogía se está programando se está concertando hacer exposiciones entre el museo pedagógico colombiano y el museo de comenio en Praga para compartir información compartir imágenes estamos examinando la posibilidad de que haya también posibilidad de compartir documentos que es un poco más difícil pero lo estamos conversando para que se hagan exposiciones aquí y allá sobre la obra de comenio para que se hagan también una visita virtual al museo de comenio en Praga desde acá y también para que se impriman digamos pendones que nos permitan hacer una exposición itinerante en la universidad en las distintas instalaciones de la universidad y también llevar estas exposiciones junto con actividades académicas a colegios y escuelas normales con las cuales ya hemos venido concertando algunas fechas también se está diseñando planeando un video sobre comenio sobre comenio lo estamos haciendo aquí con todos los apoyos de la universidad que quizá podría inaugurar una serie de videos sobre las tradiciones pedagógicas sería como un primer paso para que la universidad le ofrezca al país la pedagogía en formatos con lenguajes con narrativas que todos consultamos hoy estamos concertando la música estamos concertando los actores las animaciones el contenido académico para ello bien también se ha concertado ya publicación en la revista pedagogía y saberes perdón anterior dedicará el primer semestre de 2021 su su número titulado Comenio 350 años después la convocatoria está para que todos para que participen en esta revista que es de publicación abierta convocatoria abierta pero también se piensa hacer al menos dos publicaciones más un libro que recoja las conferencias que se realicen la actualidad de la obra de Comenio hoy y por supuesto también se está pensando en hacer algunas breves traducciones de obras de Comenio que aún no han sido traducidas al español bien para finalizar entonces como se ha visto hay un equipo de profesores estudiantes funcionarios de distintas facultades soportando esta propuesta también se han sumado dependencias de la universidad de instituciones externas aportando todos con ideas con sus fortalezas y expectativas sobre lo que puede construirse en todo lo que pueden construir en torno a esta conmemoración señalo esto para volver sobre aquella idea en la que quise insistir al inicio el junto a de la conmemoración es una oportunidad de encontrarnos y construir propuestas conjuntas en torno a estos elementos que nos convocan identifican y unen es un momento para volver a pensar en los aspectos que son de interés común para todos nosotros la pedagogía entre otros saberes nos convoca nos une nos identifica nos fortalece esta conmemoración pues es sobre todo una oportunidad para fortalecer ese tronco común que es una de las bases sobre las que se soportan nuestros procesos académicos y formativos quiero finalmente volver un poco sobre la idea inicial y agradecer a las personas que se han sumado y que han apoyado en la construcción y desarrollo de esta celebración la licenciatura en filosofía el programa de pedagogía el grupo de investigación de filosofía enseñanza de la filosofía el grupo de historia de la práctica pedagógica el museo pedagógico el doctorado interinstitucional y su equipo unidades donde nació esta propuesta también quiero agradecer a unidades que se han sumado activamente en el camino las distintas facultades se han venido sumando desde sus propuestas también el consejo académico de la universidad comunicaciones recursos educativos SIDED pedagógica radio biblioteca con quien queremos hacer un proyecto también de fortalecer la colección sobre convenio y así aportar a esa idea de hacer de la universidad pedagógica el epicentro bibliográfico de la pedagogía en latinoamérica al IPN con su apoyo y la orquesta pero también a la cafetería con esa torta que nos prepararon que no sé si la vieron que está una maravilla está muy bonita y ahorita a la que ahorita daremos cuenta también en la cafetería le agradecemos por unirse a la celebración de los 65 años y de la conmemoración de los 350 años de convenio muy importante al consejo académico como representante de todas las dependencias académicas de la universidad a la rectoría y a instituciones externas como el museo pedagógico de Praga la embajada de la república checa a la cátedra unesco de educación y cultura de paz escuelas y normales y colegios interesados en hacer parte de esta conmemoración este es parafrasando convenio un evento de todos y para todos así que esperamos seguir construyendo esta conmemoración con la participación de más personas y dependencias de este modo con la protección y producción del saber pedagógico con la producción y apropiación y puesta al servicio de todos y para todos del saber pedagógico nos sumamos también a la defensa de esta universidad como universidad pública pedagógica y nacional muchas gracias a continuación veremos a continuación la presentación de la orquesta del instituto pedagógico nacional dirigida por el maestro Rafael Briceño desde la fundación del instituto pedagógico nacional se destaca por su espíritu musical altamente impregnado por la tradición cultural y pedagogía de la misión alemana bajo la orientación de quien fuera su primera directora la doctora Francisca Ratke y plasmado en su plan de estudios con una intensidad y calidad de la enseñanza musical la orquesta es el culmen en la formación musical de los estudiantes del instituto pedagógico nacional es allí donde se plasma el desarrollo de las habilidades musicales que reciben los niños y niñas desde la edad preescolar y que hacen del instituto uno de los colegios pioneros en la educación musical del país la orquesta dirigida por el maestro Rafael Antonio Briceño el día de hoy interpretará tres piezas Marcelo que es un swing jazz de Alfredo Ospina September que es un disco soul de Maurice White y Afro Blue Sofrito un jazz latino de Mongo Santa María María La orquesta de la orquesta la orquesta de la orquesta de la orquesta No. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!